¿Por qué abrir un IRA antes de la fecha límite de impuestos? Contribuir a una cuenta IRA tradicional es una de las únicas cosas que aún se pueden hacer antes de reducir los impuestos del año pasado. Además, es un movimiento fácil de hacer. Quédese para enterarse cuál es el procedimiento y cuáles son los beneficios. Los contribuyentes aún tienen una valiosa oportunidad de ahorrar en sus impuestos sobre la renta de 2021. Pero hay que tener en cuenta que no todos los contribuyentes pueden aprovechar esta estrategia. Porque existen límites estrictos sobre lo que una persona puede deducir. Aún así, si lo hace con el procedimiento correcto, esto podría ahorrarle una parte decente del cambio y a su vez financiar una cuenta IRA. Por ejemplo, para el año fiscal 2021 usted puede contribuir hasta $6,000 en una cuenta IRA. De la misma forma, si usted tiene 50 años o más, puede contribuir $1,000 adicionales para un total de $7,000 si cumple con ciertos requisitos. Puede deducir del monto total de sus ingresos, lo que significa que no deberá pagar impuestos sobre el monto total que depositó en la cuenta. Además, si estuviera en la categoría impositiva federal del 24%, por ejemplo, y el contribuyente con el máximo de $6,000, reduciría el ingreso sujeto a impuestos en la misma cantidad. Esta medida reduciría la carga impositiva federal general en $1,440, lo que a su vez le ahorrará dinero adicional en los impuestos estatales, si es que tiene que presentarlos. De esta manera, el gobierno le está pagando dinero por ahorrar, imagínese, aprovéchelo. Usted puede ser elegible para una IRA si ha obtenido ingresos durante el año fiscal. Sin embargo, también puede ser elegible para un IRA conyugal si su cónyuge tenía ingresos imponibles, pero usted no. También es importante mencionar que usted puede contribuir a un IRA incluso si tiene un plan de jubilación en su trabajo. También si usted o su cónyuge tiene un plan en el trabajo porque la deductibilidad de su contribución de una cuenta IRA disminuye por encima de ciertos niveles de ingresos. Por ejemplo, como contribuyente soltero, si su ingreso bruto ajustado modificado es inferior a $68,000 para el 2021, puede deducir el monto total. Sin mencionar que los casados que presentan una declaración conjunta pueden tener un ingreso bruto modificado de hasta $109,000 y aún recibir la deducibilidad total. Recordemos también que los contribuyentes que tienen bajos ingresos pueden acceder a un bono adicional llamado el crédito del ahorrador. Este bono se suma al primer ahorro fiscal, por lo que puede obtener ambos si se cumple con los requisitos de ingresos. Debe tener cuidado, entonces usted debe asegurarse de elegir el IRA correcto, porque hay otro tipo que se llama IRA Roth, que le brinda ahorro de impuestos en el futuro, en lugar del presente. El IRA tradicional le ofrece una extensión de impuestos hoy a cambio de permitir que sus inversiones crezcan libres de impuestos hasta que usted se jubile. Recuerde, recuerde que no puede sacar el dinero antes de los 59 años y medio, va a ser penalizado. Cuando retire su dinero en el futuro, pagará impuestos sobre las distribuciones. Por el contrario, la cuenta IRA Roth le brinda una exención fiscal futura, porque hoy está ahorrando con dinero después de que usted ya pagó impuestos. Con la cuenta IRA Roth, sus inversiones crecen libres de impuestos y no pagará ningún impuesto sobre los retiros calificados más adelante, cuando ya quiera sacarlos. Para terminar, debemos mencionar que podemos contribuir a una cuenta IRA en cualquier momento durante el año calendario, hasta el día del siguiente año fiscal. Por ejemplo, los contribuyentes pueden contribuir en cualquier momento durante 2021, y tiene hasta la fecha límite de impuestos, que es ya mismo, unos pocos días, el 18 de abril de 2022, para contribuir a un IRA para el año fiscal 2021. Esto significa que no solo tiene que abrir una cuenta para esa fecha, sino que también debe haberla financiado. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Ahorre, suscríbase y dele un me gusta a este canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!